Pero hay que salir, hay que conocer, hay que convivir, hay que no dejarse fundir. Hoy me paseo por el mundo, doy más fuerzas que un trompo, conociendo sitios y monumentos para saber dónde estoy viviendo. Y me encuentro con calles extrañas, me tropiezo con personas raras, supongo que ellos pensarán que yo para ellos soy una persona extraña. Y hablo con alguien de pronto, que toca un salsofón perfectamente, que saca sonidos magníficos. No entiendo que aún no sea triunfante, pero me cuenta que es su decisión, que no quiere depender de nadie, que su libertad la eligió él mismo. Le doy un abrazo y admiro su precisión. Hay que convivir, hay que no dejarse fundir. Pero hay que salir, hay que conocer, hay que convivir, hay que no dejarse fundir. Hoy me paseo por el mundo, doy más fuerzas que un trompo, conociendo sitios y monumentos para saber dónde estoy viviendo. Y me encuentro con calles extrañas, me tropiezo con personas raras, supongo que ellos pensarán que yo para ellos soy una persona extraña. Y hablo con alguien de pronto, que toca un salsofón perfectamente, que saca sonidos magníficos. No entiendo que aún no sea triunfante, pero me cuenta que es su decisión, que no quiere depender de nadie, que su libertad la eligió él mismo. Le doy un abrazo y admiro su precisión. Hay que convivir, hay que no dejarse fundir.